Buenos días, bienvenidos a ExpCars Primero de todo agradecer a vuestro gran apoyo con las primeras visualizaciones del primer vídeo del canal Hoy vamos a hacer algo sencillito Vamos a abrir lo que hemos recibido por correo Gracias a los compañeros cromeros Sobre todo agradecer a Paco García Que la gran mayoría lo conocerán por todos los canales de Whatsapp y todo aquello Que de verdad se ha portado fenomenal con el cambio Porque estoy intentando completar las colecciones antiguas que tengo Y ya me quedan las cartas más difíciles Vamos allá Esto sí que es envolver bien unos cromos Bueno, como podéis ver hay bastantes faltas de 2012-2013 Adrenaline Y bueno, vamos a abrir el primer paquetito Todas con su slip Supercracks de 2015-2016 Williams del Atlético de Madrid Felipe Luis Edición limitada de Diego Aspas Edición limitada de Black y Moyá Edición limitada de Rami Tony Kroos Illa Ramendi Coque Arda Turán Bueno, estas ya son de 2016-2017 Carvajal Bruno Laporte Tony Kroos Aquí ya cambia 2017-2018 Bakan Buu y un titi Y aquí un regalito Para mi colección de Liga Este del Madrid Únicamente De Luka Modric La Liga Stars 2017-2018 2017-2018 Uy, se han salido de plano Y bueno, en estas que compré un álbum bastante vacío Tened en cuenta una cosa Normalmente Sale más a cuenta comprar un álbum Aunque sea de mayor precio Que esté casi completo o completo Que ir intentando completarlo poco a poco Hay años que es bastante complicado Bueno, aquí habrá un montón de básicas Ricky del Deportivo Baena del Español Arbeloa Callejón Caballero Jeromel del Mallorca Víctor del Mallorca Sissi Y Fran de la Real Spasic del Sevilla Rakitic Jugón Jesús Navas ¿Cuántos años ha pasado? Y ahí sigue Con el brazalete Y corriendo la banda Como si tuviera Diez años menos Jonathan Vieira Valencia Jonás Valiente del Valladolid Omar Ramos Roberto de Zaragoza Víctor Rodríguez de Zaragoza Nacho Monreal Y Cicinho del Sevilla Vamos a ver Otro paquetito Llorente Supercrack Arda Turán Ah no, perdón Es Adrián Piqué Pedro Beñad Xavi Alonso Álvaro Negredo El conejito Sabiola Buen Málaga El de ese año Pepe David Villa Isco Y Mario Suárez Vamos a ver la otra carta Este ha sido un intercambio A través de Cromorrepes Creo que todo el mundo Conoce la plataforma Y bueno Son las faltas De Adrenalin De este año Por lo que veo Bueno Aquí hay alguna Más antigua Vamos allá Cucho Hernández Del Getafe Orellana Del Valladolid Parejo Del Villarreal Cristian Tello Del Betis Hugo Mayo Del Celta Ibarra Gán Del Elche Y vamos Aquí vienen A otros cambios Delimitadas Que me faltaban Se agradece Que vengan Tan protegidas Williams De la 18 Y 19 Varane Parejo 2016 2017 De la 2011 2012 Supercrack Soldado Y Daniel Alves De la 15 16 Bueno Espero que os haya gustado Este Mailday Que tengáis un buen día Todos Gracias